Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mire, el organismo internacional señala que es urgente una reforma a la policía. El ministro de Defensa asegura que garantizan la protesta pacífica, pero que atacan los hechos de vandalismo. El gobierno presentó a la CIDH el informe del sector defensa sobre las actuaciones de la fuerza pública en medio del paro nacional. El informe concluye que la manifestación pública y pacífica se respeta, se garantiza y se protege. La violencia se neutraliza y se controla. Se han presentado hechos violentos y delictivos después de las manifestaciones y claramente las diferenciamos. Acompañamos la manifestación pacífica, pero por supuesto tenemos que garantizar el control de la violencia y las acciones criminales. El ESMAD ha intervenido en el 11% de las concentraciones. Según el ministro de Defensa, detrás de la violencia y los ataques hay grupos criminales. Más de 46 mil armas blancas han sido incautadas, más de 1.300 armas de fuego y más de 730 armas traumáticas han sido incautadas en este periodo de tiempo. Hay más de mil procesos de judicialización. Sobre las denuncias a uniformados, la Inspección General de la Policía Nacional abrió 178 investigaciones. Aquellos funcionarios que no cumplieron la ley, que no respetaron los derechos humanos, que deshonraron un informe para que sea investigado y no haya impunidad. Cero tolerancia. De los 50 homicidios que se han registrado, 21 están relacionados directamente con las manifestaciones. La Fiscalía General de la Nación está en la búsqueda de 91 personas. Al día de hoy se han encontrado 328 personas. Human Rights Watch también presentó hoy un informe en el que cuestiona el actuar de la policía y califica los abusos como atroces. Además, pide una reforma urgente a la institución. El otro lado de la jornada de las manifestaciones de hoy estuvo en dos puntos. Uno de ellos, el portal de las Américas. Allí se presentó una de las imágenes complicadas. Decenas de personas atacaron a varios uniformados que protegían la instalación de Transmilenio. Hasta con machetes se enfrentaron a ellos. Rafael, ¿qué fue lo que pasó? Jonathan, así es. Ya les vamos a contar específicamente lo que pasó en este lugar en horas de la tarde. Pero primero les mostramos la situación a esta hora. Aquí frente al portal de las Américas, o mejor, en inmediaciones, continúan algunos enfrentamientos sobre la avenida Villavicencio. Perdón, sobre la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la avenida Villavicencio y también por el barrio Chicalá. Eso ya es jurisdicción de la localidad de Bosa. Ustedes escuchan esas detonaciones al fondo. Hemos contado aproximadamente unas cuatro tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios que están en este lugar. Nosotros nos encontramos aquí frente al portal, pues por razones de seguridad. Pero se están presentando enfrentamientos en este momento aquí en inmediaciones de la localidad de Kennedy y de Bosa. Y ahora sí, Jonathan, lo que usted comentaba, efectivamente, sobre la tarde se registró aquí un hecho de violencia. Estos uniformados que continúan aquí apostados frente al portal, pues fueron agredidos. Ellos son de la fuerza disponible, recordemos, únicamente tienen su bastón y su escudo. Fueron acorralados por algún grupo de personas blancas para agredir a los uniformados. Ustedes ven en las imágenes cómo incluso ellos son acorralados, alcanzan a ingresar por una puerta. Y pues ya cuando llegan a este punto salen informados del ESMAD a disuadir a las personas que estaban realizando estos ataques contra la fuerza pública aquí en el portal de las Américas. Y ustedes también escuchan los enfrentamientos que continúan a esta hora. Sobre este hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso en su cuenta de Twitter. Leo, la violencia no resolverá ninguno de los legítimos reclamos sociales ni salvaguardará los derechos humanos. Para eso son los cascos y escudos con los que equipan quienes los promueven y financian. Ninguna forma de violencia es parte de la solución, sino del problema. Y efectivamente, pues se han extendido los enfrentamientos durante toda la tarde aquí en el portal de las Américas, localidad de Kennedy. Por supuesto que tampoco hay servicio de Transmilenio aquí hacia este portal. Pero sobre estos hechos también se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Eliezer Camacho. Que agreden con arma blanca, con elementos contundentes e igualmente con bomba molotó a los miembros de la Policía Nacional. En el momento, como usted lo puede apreciar en las imágenes, siguen las afectaciones contra los miembros de la institución que están custodiando precisamente los bienes del transporte público. Bueno, en el 20 de julio, sin embargo, se vivió otra cara totalmente distinta. Alejandro, cuéntenos, ¿qué pasó allí? Buenas noches. Jonathan, buenas noches.